Intentaron tronar Palacio Nacional, y no solamente esto, sino que Loret de Mola se despide para siempre de Latinos. Fracasó el plan de Loret de Mola, Roberto Madrazo y todo su clan. Después de cinco años, Latinos se prepara para el fin del programa. Hablando de fracaso, también fracasó el plan de los yunes en Veracruz. La campaña de desprestigio contra Rocío Nalé a través de uno de sus patiños, el empresario Arturo Casdagne, y quien hoy, junto a una diputada del PAN, intentaron reventar el Palacio Nacional en plena conferencia matutina. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. Bienvenidos al Nupal Times. La cosa se puso bastante tensa, amigos. Y es que no solamente intentaron reventar Palacio con sus falsedades, como siempre, sino que también resulta que Latinos estaría a punto de cerrar sus puertas. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia del Nupal Times? Les platico que una diputada del PAN y Arturo Castagné buscan entrar al Palacio Nacional para supuestamente entregarle a López Obrador pruebas del enriquecimiento ilícito de Rocío Nalé. María Elena Pérez y el empresario trataron de ingresar a Palacio, pero el personal de seguridad no permitió su acceso. Y ahí están estos señores, amigos. Y bueno, pues les platico que acudieron a buscar al presidente. Presidente, el viernes pasado demandó pruebas de la corrupción de la señora Rocío Nalé y yo ya presenté 35 denuncias en la Fiscalía y una denuncia administrativa a la SPFP por discrepancias en sus declaraciones patrimoniales. Aquí están las pruebas, se las ofrezco, dijo la diputada del PAN. También vemos, amigos, como Pérez Yaen demandó que la Fiscalía, la FRG, inicie las investigaciones en contra de la exsecretaria de Energía del gobierno federal. El presidente lo que no quiere ver es la corrupción de la señora Nalé. Arturo dijo que si el presidente pidió pruebas, hoy se las quieren entregar en propia mano porque se trata de un daño muy grave al erario público. La señora lo único que pudo justificar son 9 millones de pesos mientras estuvo en la Secretaría de Energía y ya se documentaron propiedades por más de 100 millones de pesos. Pues bueno, esto es lo que supuestamente, amigos, están denunciando. Y bueno, pues aquí vemos, amigos, cómo los batearon de Palacio Nacional. Y bueno, obviamente, fueron parados en seco por no tener ninguna cita ni previo aviso al presidente. No es como que lleguen como Juan por su casa y hacen lo que quieran. Pues claro que no, amigos. Y bueno, pues al estilo de Xochitl Galvez, el empresario muy cercano a los yunes y la diputada del PAN quisieron reventar la mañanera. Vamos a verlo. Buenos días, buenos días. Este, de atención ciudadana de presidencia. Sí. Este, me dice que va a entregar el documento. Sí, se lo queremos entregar a él y explicarlo. Este, nosotros no solamente podemos recibir el documento. No. Ese es lo que nosotros le queremos hacer. No, se lo queremos entregar en mano al presidente como él ha solicitado las pruebas en mano. Aquí se las traemos todas y cada una de las pruebas y las denuncias presentadas, pero para entregárselas al presidente de todos los mexicanos, no nada más de unos cuantos. A ver, son las pruebas que están en la Fiscalía General de la República, pero parece ser que él no se entera. Entonces nosotros venimos a traérselas y entregárselas de propia mano, estas pruebas. Si no, van a quedar en algún basurero. Por eso queremos tener la certeza de que el presidente nos reciba. Digo, que es lo primero que estamos aquí y que nos reciba para poderle explicar detenidamente la corrupción de la señora Rociona. La información que nosotros le podemos dar es esa. Que los podemos recibir... O sea, no es la casa de todos los mexicanos. Esto. ¿No? Esa es la manera en la que los podemos recibir. No, mi pregunta es si se la hago con mucho respeto. ¿Es la casa de todos los mexicanos? Porque él siempre ha dicho en su discurso que él está abierto para escuchar y atender a todos los ciudadanos mexicanos. Yo le explico que la entrega de los documentos es aquí. No tenemos ahorita... Pues ahí están, haciendo su berrinche, amigos. ¿Pero qué creen? Javier Duarte, desde la cárcel, lanza un pedradón a este señor. A Arturo Castagne, este mismo empresario que está aquí haciendo su arbuende, amigos. Correrá la misma suerte que Winkler. El ex gobernador preso sigue enviando mensajes en redes sociales y deja en claro que este señor es un patiño más de los yunes y que terminará en la cárcel por hacer el juego sucio del PRIAN. Sígale ladrando en el PRIAN. Sígale. Pero tarde o temprano vas a terminar con la misma suerte. ¿No? Será igual que la del ex fiscal Jorge Winkler. Es decir, llegar a prisión por delitos cometidos. A través de redes sociales, el exmandatario estatal otra vez opinó sobre la vida política del estado de Veracruz y mencionó que él tenía una buena opinión de Arturo Castagne. Sin embargo, lamentó que se prestó a hacer un patiño patiño de el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes. En ese sentido, Duarte auguró que Arturo Castagne va a correr la misma suerte que su antecesor en esta encomienda. Así de fácil. Ojalá que sí termine tras las rejas, amigos. Ahí está. Mensaje a mi hermano Arturo, de quien tenía una buena opinión. Se prestó a ser el patiño de los yunes. Auguro que va a correr la misma suerte que su antecesor en esta encomienda, Jorge Winkler. Es increíble que continúen existiendo ilusos que caen en el juego del pedera. Fíjense qué fuerte, amigos. Qué fuerte. Y bueno, pues no solamente esto, amigos, sino que vemos como claramente hay una campaña aquí mediática, amigos, y junto al empresario y otro grupo de porros, se están manifestando fuera de palacio para dar un portazo en plena mañanera. Esto es una campaña de desprestigio. Y casualmente, si ustedes se dan cuenta, el primer medio de comunicación que está presente es Latinos. El que no falla el micrófono, Rosita. Ahí está. Siempre presente en los montajes, ¿no? Vamos a ver esto, amigos, y díganme su opinión. Ahí está este grupo, amigos, manifestándose fuera de Palacio Nacional. Y bueno, pues ahí están estas fotografías, ¿no? Ahí lo tienen. Lo voy a dejar un momento, amigos, para que puedan observar a todos los personajes que están aquí, porque probablemente muchos de ellos van a terminar tras las rejas, ¿no? Posteriormente. Entonces, pues que disfruten de la poca libertad que les queda. Y es que, como bien lo dijo este señor, pues el pueblo mexicano está en su casa, ¿no? Que obviamente no van a llegar y entrar así como Juan por su casa estas personas. Pero, al final de cuentas, amigos, tenemos muy claro de que el presidente Loco Solador no va a dejar pasar desapercibida esta situación. Estoy segura de que mañana en su conferencia matutina se va a hablar de esto. Estoy mil por ciento segura, amigos. Ahí lo tienen. Y bueno, pues ahí les va, amigos. Resulta que hay unos virreyes en Veracruz que son nada más y nada menos que los yunes. Y como les comentaba de esta campaña mediática por parte del clan de los yunes, a través de este empresario, lo que buscan es desprestigiar a la candidata de Morena para que sean ellos los que recuperen el poder del Estado. Y obviamente seguir haciendo sus negocios multimillonarios, amigos. El clan yunes, ligado a la corrupción, va contra Nalé para recuperar poderío. Mediante el poder económico que han amasado desde la política, los yunes han financiado una guerra mediática contra la candidata morenista Rocío Nalé, en la que la acusan de lo que ellos han realizado durante años a costa de Veracruz. Enriquecimiento ilícito. Ahora resulta que ellos así se hicieron millonarios y ahora le quieren echar la bolita a Morena. Pues qué fácil, ¿no? Les platico, los yunes, a través del PRI y del PAN, se sentían los dueños de Veracruz hasta que Morena les ganó el Estado en 2018. Con la intención de recuperar el poder total, han financiado una guerra sucia mediática contra Rocío Nalé, a quien acusan por enriquecimiento ilícito. Aunque son ellos quienes escondieron sus riquezas en un paraíso fiscal, de acuerdo con los Panama Papers. Y de eso no dice nada. Y de eso no vemos a estos llorando y gritando en la conferencia matutina. ¡Calladitos! Son unos verdaderos hipócritas. Y por eso y más, amigos, es que aquí, como ustedes pueden ver, el único micrófono que se ve es el de Latinus. Ahí está el micrófono Rosita muy presente, pero ¿qué creen, amigos? Latinus lanza un terror laboral contra sus propios reporteros. Después de cinco años de existencia, el medio digital Latinus, conducido por Loret y propiedad del clan Madrazo, comienza a agonizar y a remeter en contra de sus propios trabajadores, con prácticas de terror laboral, como el recorte de sus prestaciones sociales y contratos semestrales. ¡Pues ya no hay dinero! El periodista Luis Guillermo Hernández, director del medio Sexta W, informó la serie de marranadas que está cometiendo la empresa, la cual nació para destruir a López Obrador. Y como ya se va López Obrador, ya se acabó el presupuesto. Los zampones madrazos cierran la llave del dinero y afectan a más de 100 trabajadores, pisoteando sus derechos y cometiendo ilegalidades. Fallaron en su objetivo, destruir a López Obrador. Y de hecho, por ahí se comparten, amigos, pues algunas capturas de pantalla de lo que está sucediendo al respecto con Latinus. Y es muy fuerte, amigos, lo que le están haciendo a las personas. Ahí les voy a mostrar en su pantalla, amigos, por ejemplo esta. De hecho, también nos notificaron que nos van a pagar el sueldo en tres partes iguales. Como firmamos tres contratos de las tres empresas distintas, cada una nos va a depositar la parte que corresponde de nuestro sueldo, ¿no? Y aquí viene, en Latinus nos informaron que del 9 al 13 de mayo se firmaban contratos. Cuando tiene tres semanas que habíamos firmado contrato. La cuestión es que en este nuevo contrato nos quitaron IMSS, Infonavit, ISR, Afore, y nos dicen que ya no nos van a pagar días festivos. Fíjense nada más, amigos. En el mes de abril se canceló el comedor por el que nos cobraban 17 pesos. Quedó solo por honorarios y la declaración será anual. De hecho, cuando estábamos firmando, varios pedimos copia del contrato y nos dijeron que nunca se daban copias. Así se está derrumando las mentiras de estos grupos, amigos, de personas que solamente buscaban manchar y desprestigiar el nombre de López Obrador, de Morena, de Claudia y de toda la Cuarta Transformación. No le salió su jueguito. Y por eso, poco a poco, se va desmoronando no solamente Latinus, no solamente el PRI y el PAN, sino también la credibilidad de estos mismos y cada vez menos personas votan por ellos. Me gustaría que ustedes me digan qué opinan al respecto. Los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like y recuerden, infórmense y no se dejen verla. La cara de nopal. Nos vemos. En plena veda electoral piden 80 años de prisión para la hermana de Xochitl Gálvez. Por fin se le están cumpliendo los deseos a Xochitl Gálvez, quien antes se había quejeado de que su hermana había pasado 12 años en prisión sin ser sentenciada. Ahora, las autoridades piden al Poder Judicial una sentencia de 80 años en contra de Malinali Galvez Ruiz por el delito de privación ilegal de la libertad. Asociación de médicos